Buen día con todos, mi nombre es Fátima Virginia Sala Churata y soy de la Institución Educativa San Antonio María Claret Silca. Y el día de hoy vengo a presentarles mi escultura, la cual se titula Arequipa bajo la protección de la Virgen de Chapi. Bueno, mi escultura fue elaborada mayormente para dar a conocer a las demás personas sobre sus costumbres, tradiciones que posee mi vida en Arequipa, pero nunca olvidando la gran devoción que todos los arequipeños tenemos hacia nuestra mamita de Chapi, la cual siempre nos brinda mucha protección y muchas bendiciones. ¿Cómo elaboré mi escultura? Mayormente está hecha de lo que es arcilla y cerámica en frío y también lo que es pintura acrílica. Lo primero que realicé fue los personajes que podemos observar, los dos chacareros, la vaquita, también lo que es el escultor que lo tenemos acá en la parte de atrás y no podemos olvidar a nuestra Virgencita de Chapi, las cuales están elaboradas principalmente de lo que es cerámica en frío, para posteriormente pintarlas con pintura acrílica. Después realicé nuestras esculturas más grandes, los cuales serían la catedral, las asitas de acá, también el piso y también esta parte de acá atrás, los cuales están elaborados totalmente de arcilla. Y el volcán Misti está elaborado de lo que es cerámica en frío. También dije un rato después que se secara para también pintarlo con pintura acrílica. Por último, solamente agregué lo que fueron nuestros personajes, es decir, nuestros chacareros, la vaquita y no nos podemos olvidar a nuestro escultor que se nota acá en la parte de atrás y en la parte de encima representando de que siempre nos está cuidando a nuestra mamita.